Gracias por este contacto desde Granma. Me encuentro en el colegio electoral número 1 de la circunscripción 72 de la zona 285. Acá los jóvenes son protagonistas tanto como autoridades electorales, votantes, colaboradores y observadores. Más de 33.000 jóvenes votan por primera vez en Granma. La votación es un ejercicio de completa soberanía, un derecho que ejercen los jóvenes sin que medie presión alguna, patentizando la voluntad de elegir a la persona capaz de representar a la comunidad. Votar por primera vez es también un compromiso. Como joven tengo el derecho de votar libremente por los delegados que nos representarán en las incursiones y en las asambleas municipales. Votar por primera vez es muy emocionante y asumo una gran responsabilidad con nuestro país y nuestra comunidad. Voto hoy por mi comunidad, por mi futuro, por mi revolución. Otros jóvenes asumen diversos roles como parte del proceso. Es un compromiso que tenemos todos los que participamos aquí, los de la mesa electoral, los pioneros que vienen desde la primaria y nosotros lo que ya llevamos un tiempo desarrollando esto, un compromiso con la revolución mesa electoral que está constituida por gente joven. Tenemos un estudiante que hace poco se enfrentó a las pruebas de ingresos y aún así ya terminando las pruebas de ingresos está ocupando su responsabilidad aquí. Este es un proceso democrático en el que se reafirma el compromiso de los cubanos. Así los jóvenes asumen su responsabilidad como continuadores del proceso social cubano. Me estoy despidiendo de esta forma, regreso la señal a los estudios centrales. Soy Celia María Reyes Casate de Seagrama para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.